La fiebre celeste, la fiebre pirata, sigue inundando todo el país. Bien, señores. Se viene Begrano, se viene el Deportivo Madryn al campo de juego. Se nos vienen los primeros 45 minutos, señores. Este es el recibimiento de la gente aquí en Madryn. Está el puntero, el líder de la Primera Nacional del Fútbol Argentino. Ya en la cancha está el Deportivo Madryn también. Tenemos partido, mi estimado Lavecchia. Sí que tenemos, sí que tenemos. Tenemos la mitad del campeonato, ya comienzan a decidirse cosas. Claro. De aquí en más. La verdad que... Tampoco es una tribuna tan alta como para... Ahí está, mirá, mirá. Ahí está. Señoras y señores, el comienzo de los primeros 45 minutos. Ya están jugando el Deportivo Madryn y Belgrano de Córdoba aquí en Madryn. No hay nada más lindo que un partido de fútbol, mi estimado. Mi querido Lavecchia. Con un hombre bien casado. No aprendiste nada. Frente es Compañucci para metarla. Viene Vegetti para adentro. La cambiaron. Larga para Ocega. A ver. Viene por adentro para buscar otra vez. Esar. Centro del segundo. Paloma. Esar. Cabezoso y afuera. Y la va a Jair Monil. Bueno, lo dicho, ¿no? La pelota por arriba. Acá un arma importante para hoy en la tarde en Belgrano. El centro bien pasado de Ocega. El salto de Esar. Tiene una posición de autoridad en el partido. 19, casi 20 minutos. Ocega, qué mal que la jugó. Le quedó a Castillo. Viene Castillo por aquí a ver qué hace Castillo. La levantó Castillo. Se mete Sánchez. No puede peinar. Peinipil. Golazo. Gol. ¿Qué no va a poder? Gol. Golazo. El Deportivo Madrid, señores. De manera de pegar a la pelota. ¿Qué no puede? ¿Qué no va a poder? Le rompió el arco a los alas, señores. Está ganando el Deportivo Madrid. 1 a 0. Por este bombazo de Peinipil. Gana Madrid frente a Belgrano. Fue una pelota que perdió Ocega en la mitad de la cancha. Mal pase. Recuperación de Castillo y salida rápida del Deportivo Madrid. En el cierre de Varinaga parecía que la jugada no tenía definición. Sin embargo, pelota suelta. La tomó Peinipil sobre Pique. La clavó arriba. Está ganando el local. Lo dejó a Belgrano hacer. Lo dejó a Belgrano tener la pelota. En cuanto la perdió en la mitad de la cancha, le fue al cuello. Le fue directamente contra el área. Se puso en ventaja. Complicado para Belgrano. Bueno, tercer gol. Me parece que allí se golpea. La jugada estaba terminada. Llama mucho la atención. Bueno, vamos a ver. Está tomando la pierna derecha. Y alguna torsión sobre la rodilla. A ver, esta es la jugada. Termina en gol de Peinipil. No, es insólito lo que le pasó. Él termina festejando con un bombazo de pierna izquierda para reafirmar el gol. Y pisó mal con la derecha. Ah, no se puede creer, eh. Insólito. En absoluta soledad le pasó eso a Sánchez, que yo no sé si va a recuperar, porque además hay una muestra de dolor muy fuerte, muy insistente. Ahora, gana Castillo. Se armó el partido, eh. Sí. Recalde. Juega por afuera, la metió para Pruso. ¡Uh! Y lo gritó la gente, ¿viste? ¿Qué gritó? Tremendoría. Ah, ah. Bueno. Ahí tiró libre. Mirala. A ver, a ver. Lindísimo. Lindísimo lo que acaba de ser Pruso. La pelota otra vez en la salida. El jugador Castillo la hizo bien Marinucci. Marinucci va, mirá, que libre por el medio. Muy bien. Va Castillo, tiene el segundo. Va Castillo, tiene el segundo. El segundo Castillo para Peinipil. Péguenle, Peinipil. Señores, con ustedes Lozada. Con ustedes Lozada tuvo el segundo el Deportivo Madre. Pero otra vez lo mismo, eh. Recuperación en la mitad de la cancha. Y esta vez, lo de Castillo es extraordinario. Amada a jugar por afuera, va por adentro. Termina siendo infracción desde atrás de Ramírez. Su raso de Peinipil y gran respuesta de Lozada. Contro Mancilla quiere Lioi, centro de Lioi. Castillo que llegaba. Arriba para buscar otra vez en la salida. Miriano no puede llegar, Miriano. Falta, eh. Falta. Y se va, se va, es roja. Bueno. Rodillazo. Lo mató, eh. Tiene Cariano la roja en la mano. Ojo con el jugador del Deportivo Madre. Llaman desesperados al médico. Hoy los compañeros. Hay un tema, Fernando. Acá lo tenemos, perdón, ese. Acá lo tenemos. Sí, fue un rodillazo en la cara. No, no, fue un rodillazo en la cara. Tremendo sobre Prusso. Un rodillazo posiblemente sin intención de golpear. Pero fue con una fuerza totalmente. Que va a dar la orden para que le pegue a Rocaniel. El señal de final de los primeros 45 minutos. Ahora sí, el aplauso de la gente aquí en Madre. Está ganando el Deportivo. 1 a 0. Con un golazo de Peinipil. A los 20 minutos de esta primera parte, Belgrano. Está con uno menos. Fue expulsado. Bien expulsado por el árbitro. Bien, señores. Se vendrán los segundos 45 minutos. Deje de encuentro que está ganando el Deportivo Madre por 1 a 0. Gol de Peinipil. Modificaciones frente para el traseo. Pelota, Comba. Viene Comba. No tiene con quién jugar. La metió para Vegetti. Solo Vegetti. Solo Vegetti. Viene para Compañucci. La hizo bien. Vegetti va por adentro. Va a ser esto de Compañucci. Comba. Qué cerca. Qué pasó. No llegaba. Jade Bonilla. Se lo pierde Belgrano. Lo tuvo Comba. Lo mejor de Belgrano en todo el partido. 26 del segundo tiempo. Compañucci liberado por la derecha. Buen centro. Perfecto. Preciso. El cabezazo de Comba. Parecía que era de Vegetti. Sin embargo, fue de Comba. Mirá. Pelote. No la podían sacar. Cerró para adentro. Lío. La tiene Prusso. Viene por adentro Peinipil. Viene Marinoche. Lozada. Lozada, señores. Milagro. Milagro. En el área chica de Belgrano. La quiere Comba. Y otra vez Lozada a la bocha. Que tapó Lozada en principio. Después es un milagro. Lo ingresó de casualidad. Mirá. A ver qué fue lo que pasó. Centro pasado. Primero que no puede. Después pega en el palo. Tapa al arquero Lozada. Esto era gol. Encima. Otra vez Peinipil. En ataque. Otra vez Peinipil. Cerca del gol. La pelota primero. Rosa en Oliver. Y después cuando Peinipil la iba a meter. Estaba. Frente. Buena salida de Belgrano. Ahora este Compañuche. La descarga para Zapelli. Que todavía no ha intervenido en el segundo tiempo. Vegetti la dejó correr. Se viene Bordagaray. A ver. Se viene Comba para adentro. Dos contra dos. Se viene Comba para adentro. Rebota la pelota en Rocañera. Y la tiene Bordagaray. Centro para Comba. Algo más teníamos que tener. Gol. 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 De Belgrano señores. De Belgrano señores. Casi 40 minutos. ¿Qué te dejen? ¿Qué tengo que hacer para que me crean? Lo empató Belgrano. Estamos 1 a 1. Bordagaray sobre la derecha. No lo ubica Vegetti. Pero sí a Comba. Que en principio no llegaba. Pero ahí en el anticipo. Por arriba no. Pero por abajo sí. Lo encontró muy bien Comba. Pie derecho. Palo izquierdo del arquero. Y Belgrano que tenía que empezar. Arriesgar. Consigue. Hace un ratito veníamos diciendo el Deportivo Madryn. Está dividiendo la pelota. El Deporce quedó. Belgrano adelanta a línea. Se intuye que algo puede tener. Consigue un empate. Que te digo a esta altura. Pareciera victoria. Teros. Sapele. Comba que no llega. Controla la pelota en la salida. Peinipi. La tiró larga. Viene Palacio. La osada. Mamita. Arquero tiene Belgrano señores. ¿Qué arquero tiene Belgrano? Se llama losada. Lo del otro. Ahora losada quiere un poco de tiempo. Porque entre el susto y el pelotazo. Este espectacular. Un manotazo sensacional. Un arquero que gana partidos. O por lo menos ayuda a sumar puntos. Como losada. Porque la diagonal había sido genial. La bajó. La tiene Bordagaray. A ver. Es la última bola. Quiere por adentro. Vegetti Bordagaray. La hizo bien para Sapele. Lo puede ganar Belgrano. Sapele. Y va a Sapele. La tiró para atrás. Señores. Ya el tiro de esquina para Belgrano. Se acabó. Está como loco. Está como loco. Está como loco. Está como loco. Señores. Final del partido. Belgrano 1. El Deportivo. Madrid 1. Como loco. El técnico de Belgrano. Dijo. Ahora me lo terminás.